¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una primera impresión de lo que es esta... bueno, este rímel de la marca Unique. Me lo mandaron para probarlo, así que quise probarlo junto con ustedes para ver si funciona. Viene con dos cositas, que uno viene siendo un gel y el otro un... Es como... son fibras, son pequeñas fibras que hacen que tus pestañas se vean como que más largas o les dé como que una apariencia de pestañas postizas. Así que vamos a probarlo y a ver qué tal funciona. Y bueno, las instrucciones dicen... Primer paso, engrespa tus pestañas. Segundo paso, aplica una capa de tu rímel tradicional. Tercer paso, aplica el gel Unique a tus pestañas. Cuarto paso, mientras el gel está húmedo, aplica las fibras Unique únicamente en las puntas de tus pestañas. Quinto paso, vuelve a aplicar el gel para fijar las fibras. Repite este proceso hasta alcanzar el largo y volumen deseado. Ya no será necesario utilizar nuevamente el rímel de uso tradicional. O sea que el rímel del que siempre usamos solamente lo vamos a usar al principio, ya no lo vamos a volver a usar después. Y según tengo entendido que con este rímel te crecen mucho más rápido las pestañas. Si es que no me equivoco, pero parece que es así. Y he escuchado muy buenas reseñas acerca de este rímel y pues vamos a probarlo para ver qué tal, para ver si es cierto o no. Yo creo que ahí se ve bien mis niñas, pero no estoy muy segura, así que hay una hormiga en la lámpara. Ok, voy a empezar enchilando las pestañas, como decían las instrucciones. Y después voy a colocar el rímel que normalmente suelo usar siempre, que es este. Normalmente suelo usar siempre. Bueno, el que siempre uso, ¿ves? Y solo, bueno ahí dice que solo hay que aplicar una pequeña capa, así que no voy a aplicar mucho. Para ver más que nada la función de lo que es el rímel, que según esto te deja unas pestañas bien bonitas. Y ahí está una capa del rímel que siempre uso. Bueno, y el gel se ve así, es un gel bastante oscurito, no sé si lo puedan ver ahí, espero que sí. Y pues voy a empezar aplicándolo sobre mis pestañas, sobre el rímel que acabo de aplicar más bien. No dice la cantidad que debes de poner, pero voy a poner bastantito para que las pestañas, o más bien las fibras de pestaña, queden bien pegaditas. Ahora dice que mientras el gel esté húmedo, hay que aplicar las fibras de las pestañas, que vienen siendo estas. Ese es el bote más chiquito. Y dice que solo hay que aplicarlas en las puntas. Ahora hay que sellarlas con el gel. Una vez que las hayamos sellado con el gel, dice que podemos volver a aplicar más fibras de pestaña, o más fibras, porque no son pestañas. Pero más fibras para alargar más las pestañas. Así que lo voy a intentar otra vez, porque siento que no me quedaron muy muy largas, como me gusta que me queden. Normalmente suelo usar como que rímeles o rímel máscaras de pestañas muy potentes, porque me gusta que me dejen las pestañas muy largas, ya que las tengo bastante chiquitas. No sé si pueden ver en este ojo, pero no tengo absolutamente nada de pestañas. Y se me hace que ahí espero puedan ver la diferencia entre un ojo y el otro. De este lado obviamente no tengo rímel y de este lado sí. Pero voy a aplicar otra capa más de fibras en este lado. Y ahora voy a volver a aplicar el gel. Esta vez ya sentí que me dio una apariencia bastante más de efecto pestaña postiza, pero no sé qué piensen ustedes. Voy a alejar tantito la cámara. A ver, no sé si puedan ver ahí. Espero que sí. No sé qué les haya parecido a ustedes, mis niñas. A mí en lo personal me gustó, pero no me gustó así como que demasiado. Debo admitirlo, quiero ser honesta con ustedes. Sí es un rímel bastante laborioso al momento de aplicarlo, porque pues obviamente muchas veces no tenemos como que el tiempo del mundo para estar aplicando capa por capa por capa, ¿me entienden? Y yo soy de esas personas de que la mayoría del tiempo estoy, bueno, andando a las carreras, por la escuela y cosas así. Y pues no sé, igual sí me gusta, pero solamente la usaría como para salir o cosas así. Ahorita, pues como pueden ver, me dejé una parte con rímel y la otra sin rímel. Bueno, una parte con el rímel de Unique y otra parte sin rímel. Pero, como quiera, les voy a hacer una comparación del rímel que normalmente uso, que es este. A veces uso el de Revlon, el que les mostré en mi haul, pero este no me gusta tanto, así que estoy usando este, que ya está a punto de terminarse. Y no me gusta tanto, tanto, pero me las deja bien. Lo voy a usar ahorita en este ojo para que puedan ver la diferencia entre un rímel y el otro. Ok, aquí estoy aplicando la primera capa del rímel que normalmente uso. Y normalmente, casi siempre uso nada más, una sola capa. Cuando les digo que ando a las carreras. Cuando voy a salir a una fiesta o algo así, pues si me pongo una, digo, perdón, dos o tres capas. Bueno, mis niñas, y aquí tienen el rímel que normalmente uso, que es el telescopic de la marca L'Oreal. Sorry por mi resequedad, traigo mucha resequedad en este lado. Y de este lado tengo la máscara de pestañas de Unique, de este lado. No sé si puedan ver la diferencia, la verdad es que no veo mucha diferencia. Y eso que en este lado tengo puestas dos capas de las fibras. Igual y estoy haciendo algo mal, no sé, la verdad, ustedes díganmelo para cambiar eso. Y en este lado solamente traigo puesta una capa de la telescopic. Como quiera, si ustedes quieren que se les vea todavía más largas las pestañas con la de Unique, pueden seguir agregando fibras, pero para mí siento que es suficiente porque no me gusta ponerme demasiado rímel al momento de maquillarme, la verdad. Está padre si lo quieres usar el día que tengas todo el tiempo del mundo para usarlo. Y ya voy a acomodar la cámara normal. Debo aclarar que este rímel es bastante bueno para aquellas personas que tengan las pestañas largas. Las mías son súper chiquititas, así son diminutas, se los juro. Y aparte no tengo absolutamente nada de pestañas, así que no hay donde se puedan agarrar las fibritas. O sea, las pequeñas fibritas es como que bastante difícil que puedan como que sostenerse de algún lugar. Pero si tienes muchas, muchas pestañas y las tienes largas y muy voluminosas y así, tal vez este rímel sea para ti y te sirva muchísimo y así ya no tengas que usar pestañas postizas. Pero para mí, en lo personal, como les digo, yo que tengo las pestañas muy muy chiquitas, pues no me ayudó muchísimo. Quiero decir que este rímel no valga la pena, al contrario, es un rímel muy bueno. Pero a mí en lo personal, como ustedes ya vieron, no me sirvió el todo. A lo mejor me faltó hacer algún paso o tal vez no lo hice correcto, no hice los pasos correctos, tal vez me brinqué algo, no lo sé. Pero en lo personal, no fue algo como que me haya impactado. Creí que me las he dejado muchísimo más largas, pero pues igual me las dejo... Obviamente sí me las dejo un poquito más largas que el rímel que normalmente uso, pero de todas formas no se dio como que mucha diferencia, ¿me entienden? Pero eso no quiere decir que sea un rímel malo. Y bueno, mis niñas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Como quieran, les voy a dejar el link donde me mandaron la máscara de pestañas o el rímel de Younique, por si quieren o si les interesó y les gustó, se los voy a dejar abajito por si quieren comprarlo. Y pues sí, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Las quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye!